... ...de la celebración de la segunda sesión, de las segundas jornadas profesionales que empezamos el año pasado, el año pasado hicimos las primeras jornadas profesionales, vinculadas al ámbito del transporte terrestre y la logística, vinculadas al máster que tenemos en Ingeniería de Transporte Terrestre y Logística. Estas jornadas profesionales son unas jornadas que tienen una doble orientación, una doble finalidad. Por un lado, el primer objetivo que se persigue, lógicamente, es la formación, formar a nuestros alumnos, pero aportándole a los alumnos los conocimientos, las experiencias que personas de reconocido prestigio y una dilatada experiencia profesional en el ámbito empresarial pueden ofrecerles. En este caso, tenemos tres ponentes del máximo nivel. Por tanto, el primer objetivo, un objetivo formativo, como no puede ser de otra forma en la universidad, pero luego también queremos, con esta jornada, tratar de dinamizar, tratar de facilitar en la medida de nuestras posibilidades de remover un poco determinadas cuestiones relacionadas con proyectos que son estratégicos para nuestro territorio. Proyectos que, en algunos casos, están en ejecución, pero van lentos, y otros están metidos en un cajón. Entendemos desde la universidad que nosotros tenemos una serie de funciones, la función docente, la función investigadora, generación, transmisión del conocimiento, pero también está la función de dinamizar, impulsar, agilizar, remover y, bueno, identificar también una serie de oportunidades de negocio y de empleo, porque hay sectores que están pasándolo regular o mal, pero hay otros sectores en donde hay actividad. Eso es otra función de la universidad. De ahí que ahora, en esta jornada, nos centremos en un tema que, para este territorio, es capital, que es el desarrollo de nodos logísticos. Nosotros, bueno, hemos hablado, se ha hablado muchas veces, sobre todo en la antesala de las contiendas electorales, se suele hablar de la logística, los nodos logísticos, el triángulo logístico de Linares-Baeza-Bailén-Anduja. Eso es fantástico. Y para este territorio es, insisto, estratégico y prioritario. Pero para que eso se pueda llevar a cabo es necesario materializar una serie de infraestructuras previas. De ahí que hayamos impulsado esta jornada con una temática muy clara, y es la incidencia que tienen los corredores ferroviarios, contemplado en la red trans-europea de transporte ferroviario, la red básica, en creación, consolidación, desarrollo y crecimiento de nodos logísticos en Andalucía, y particularmente aquí en la provincia de Jaén, en la comarca de Linares. Nosotros aquí, en la comarca de Linares, ya sabéis que tenemos un problema grande, un problema de desempleo brutal, y tenemos que, entre todos, pero la universidad tiene aquí una responsabilidad y un compromiso claro, y es poner encima de la mesa proyectos que son estratégicos y tratar de que esos proyectos vayan saliendo, se vayan materializando. Decirle a las administraciones que esto está aquí y que hay que hacerlo, con la colaboración de la universidad, con la colaboración de quien haga falta. Y luego también lo que queremos es decir, vale, tenemos que el tejido industrial se ha venido menos, pero hay oportunidades, hay oportunidades en otro ámbito, hay grandes oportunidades para este territorio en el ámbito del transporte, en el ámbito de la logística, tema sobre el que versa esta jornada. También en el ámbito de la gestión, explotación, mantenimiento y conservación de infraestructuras viarias y ferroviarias, que será objeto de la tercera sesión, que la celebraremos probablemente final de marzo, principio de abril, componentes también del máximo nivel, ya lo veréis. Es difícil que se puedan generar nuevas infraestructuras, ¿por qué? Porque faltan inversiones, pero tenemos unas inversiones que hay que mantener, que hay que explotar, que hay que gestionar, que hay que preservar. Ahí hay una oportunidad de empleo muy, muy importante para nuestro titulado y para la sociedad en general. Y la última sesión que haremos vinculada a esta jornada será probablemente en el mes de abril, final de abril, va en relación a otro tema de mucha importancia, que está relacionado con las tecnologías y la información, y es todo relacionado con la consultoría SAP, consultoría de servicios, aplicaciones y productos. Ahí hay un nicho de oportunidad de empleo tremendo. Lo que se pierde por un lado, se puede ganar por otro. Y traeremos una empresa, para que nos hable de esa cuestión en concreto, de SAP, traeremos uno o dos ponentes de máximo nivel en ese tema, porque entendemos que hay ahí mucho, mucho que hacer. Se está haciendo en otro sitio, pero también lo podemos hacer aquí. Tenemos aquí, en la Universidad, informática, telecomunicación, tenemos titulados que pueden dar respuesta a esas necesidades en este territorio, que son además claves para el desarrollo de las empresas. Por tanto, esa es un poco la idea que tenemos. Hoy tenemos tres ponentes. Tenemos a Abraham Carrascosa, que es el decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canal y Puerto, de marcación Andalucía-Ceuto-Malilla, que hablará sobre transporte ferroviario en general y sobre todo en Andalucía. Luego tenemos también a Jaime Reynod, que es portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Obras Públicas y Viviendas en el Parlamento de Andalucía, que nos dará su visión y su punto de vista en relación al tema de los corredores y su incidencia en los nodos logísticos. Y, finalmente, hemos podido contar con la presencia de Manuel Morón, que es el actual presidente de la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras, un tema gordo, en donde nos explicará un poco cómo está funcionando el nodo logístico doble que tienen allí en Algeciras, el de Maia y el de Tierra, y la importancia que tiene, no solo para Algeciras, sino para nosotros, el desarrollo del denominado corredor central, que ahora parece ser que ya se llama corredor mediterráneo, porque se plantea un corredor con dos ramales. Lo que queremos es que gente que tiene solvencia en el tema y que tiene experiencia, que nos hablen de estos temas y que las administraciones abran un poquito los ojos, que los ciudadanos también se den cuenta de que no podemos estar con los brazos cruzados. Por lo menos desde la universidad no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a estar poniendo encima de la mesa cuestiones que entendemos que son necesarias, prioritarias, estratégicas, convenientes para el desarrollo del territorio, porque esa hoy día es una de las funciones de la universidad. Y si no se hace en la universidad, ¿dónde se hace? ¿Quién lo hace? ¿Vale? Dar un poco en que estas iniciativas en las que participa el Consejo Social son indudablemente como consecuencia de la misión que tiene el Consejo Social, que es colaborar con la universidad en absolutamente todo lo que pueda. Entonces, atendiendo a ese mandato, digamos, por eso estamos aquí intentando colaborar con el rector y su equipo de gobierno, con el director de centro, en traer a las personas más relevantes en el mundo de la infraestructura para que los alumnos de este máster se den cuenta y perciban lo que es la realidad que les espera en un futuro muy próximo ya, porque son personas que están a punto de terminar su titulación, su máster. Y decirles que estas personas a las que traemos procuramos que no estén vinculadas normalmente con el mundo docente, para que la transmisión de esta forma de pensar no sea la clásica que ellos tienen, la percepción que tienen los estudiantes, que son personas que se dedican a la docencia. Entonces, estos son gente que viene del mundo de la empresa, del mundo de la industria, del mundo de la política, del mundo de consultoría. Y bueno, poco más me queda decir, yo creo que ya está dicho todo. Desearle a los ponentes que tengan una buena participación y a todos los alumnos que lo aprovechen en la mayor medida de lo posible. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!